¿Cómo estáis, amigos de lo ajeno? Soy Motopex en un nuevo episodio de Speedrunners. Sí. ¡Ha vuelto a la peñita guapa! ¿Qué pasa, chavales? ¿Ha vuelto? ¿Cuándo? Yo he subido Speedrunners toda la vida, gilipollas. ¿Qué me estás contando? Joder, pero hace tiempo que no subo yo en YouSupis. Ahora ha vuelto tú. Son las 5 de la mañana. Ah, no. Son las 5 de la mañana en un pueblo que se llama... Son las 5 de la mañana. Va, la última. El que gana esta gana todas. Una Swiftpix. A ver si cuela, ¿no? Está prototipo este. ¡A más, compañeros! Cuando queréis cogeis el mando, ¿eh? Pollo, dale a esta, porfa. Es que yo prefiero no poner esa puta mierda, mam. Gracias. Nada. ¡A lo pro de toda la vida, compañeros! ¡Vámonos! Eso lo hacía el pollo y moría siempre. ¡Duelce! ¡Duelce! Tío, madre, el gilipollas. Tengo al menos el coheto de ahora por supongo. Oye, pues sí. ¡Hostias! ¡Tías! ¡Menos mal! ¡Que estaba vivo! ¡Que estaba vivo! Otra vez y solto el mando a este sitio. Compañero. Tío, al final mira dónde ha acabado. Podría haber ganado por goleada. He hecho una locura, ¿eh? Me ha salido todo mal. Joder. Joder, compañero, 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 hostia, se la lié. Toma. Remontada épica. Mierda, tío. No. No. Vaya bukake. Joder, me agacha, me cago en la puta. Joder, macho, con los hielitos ya, ¿no? Los pueden meter por el pisciculo. A ver, pinche cabeza. Adiós, pollo. Joder, macho, se ha pincheado. Qué buena, locos. Sí, qué buena. Siempre que hago eso no veo la pantalla. Se ha cogido este para ganar el hijo puta, ¿eh? No me digas, ¿en serio? Me he dado cuenta ahora, ¿eh? No, ¿en serio? Hostia. Joder, tronco, me cago en tu puta madre, ¿eh? Así te lo digo. Mira la pantalla, retrasado. Joder, con el gilipollas. Subnormal, hostia. Ala, subnormal, pilla, pilla como un retrasado. Claro, pero no te has subido la roca 20 veces y no te ha afectado. Que no, que no. Mira la bichu, tío. O sea, tú estás en el límite todo el rato. ¿Sabes dónde está la pantalla rosa? O sea, la pantalla roja. ¿Dónde acaba? Dónde está bichu, siempre. ¡Toma! ¡Vámonos, vegeta! ¡Vámonos! ¡Vámonos, compañero! Hostia, la he liado, la he liado. Tío, me he quedado en medio. ¡No! 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 Pisi pollada. ¿Qué ha pasado? No sabía si hacer el turbo o enganchar otra vez. Me queda en medio. Tengo laje, ahora tengo laje. No he hecho ninguna, al final. Gracias, loco, por el mojón. Joder. Si quieres suerte hasta para eso, el puto bicho de mierda. Sí, luego me comí todas las cajas. Ahora sí que tengo laje, ahora tengo laje. Cuidado, engancho. ¿Qué ha pasao? No es el fronte de mí. ¿Qué? ¿Qué ha pasao? Hola. Te he dado un bolazo. Que me he quedado ahí para los fantas. Te he dado un bolazo. ¿Un bolazo de qué? ¿Qué? Si no se ha visto. Puta madre que crees que he pillado. Te he reventado a la cabeza. Joder, a otros gilipollas. Hostia, a otros gilipollas. Dime, me lo acabo contando. Es que de verdad jugar esto con los Jusupi no. Mira, has tardado menos de 5 segundos en morir. Después de putear. Vamos a bailar. No lo supera el balito, eh. Yo es que no entiendo, tío. Yo las cosas las uso para ganar al primero, no para putear al resto. No sé. Te has jodido. Porque tú ganas, yo no gano. Me está costando rematar la faena, tío. Me está costando. Me está costando. El último de la corda de la carnicería, loco. Hosties. Dejar de llorar. Pi, 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 pi. Y jugar. Cuando te la liga el pollo, te lo empiezas. Que no me hagas bullying ya. Que dejo de hacerme bullying ya, tío. Sí, sí, te lo hago yo el bullying. Bullying al pollo, eh. Pesao. Te lo hago yo, eh. Mira, ¿lo ves? Me desconcentro así. Claro, claro. Pinche mierda. Me voy. Mete presión psicológica al pollo, tío. Mete presión ahí, pesao. No puedo tirar las cosas cuando quiera. Si yo me puedo cagar en tu puta madre, es lo que hago y ya está. No llores tú. No soy suenteis, tío. Yo lloro cuando quiero. Todavía no habéis aprendido nada de Vegetta, eh. ¿Lo ves? Ahí el modo me lo ha liado bien, ya está. Punto ganador, a tomar por culo. Toma, hijo de puta, hijo de puta. Jamás. Yo gano pocas, eh. Hostia. Que te gano un temático. El propio mapa inutile. No, 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 no. 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 No voy a la casa, a casa. Está nervioso, está nervioso. No. Mira que nervioso estoy. ¡Lanzo ya! ¡No! ¡The Winner! Estoy faveando mierdas por el culo como siempre. Por el culo traigo. No me lo hacen. Pi, 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 pi. Y no he dormido nada, nada. Pensando en tu belleza. No te voy a parar. Joder, el pollo se cae. Este color se confundía, eh. Voy con la perra, eh. El pollo se cae, eh. Dol, falso. Más falso que falso, sí. Voy con la que lo disfruto, eh. Qué falete. O sea, es falso de verdad. Ah, vaya pambi. Dol, bailé. Hostia. No hay nada que hacer porque mi libro... Joder, qué hijo de puta. Me la ha comido entera. Estaba rica. Menos mal que luego se la ha comido. Tengo un motopin, eh. Tengo un motopin. Tengo un motopin. Tengo un motopin. Lo tengo pillo porque una vez quité lo de... Sí, sí, ha dicho, eh. Me voy. Me he tirado yo contra el agujero. Sí, sí, ha dicho. Pi, 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 pi. Aquí lo hace las cancadillas. Aquí lo hace las cancadillas. Tío, nos da mal rollo la presa. Que va siempre como tirada pa'lante. Con las manos atrás. ¿La qué? Te correrías así por la calle, tío. Yo me he cojado. Me he cojado ahí, tío. Te caes y te metes un ostión que flipas. Que flipas. Impresionante velocidad de motopin. Impresionante. Loool. Retrazo. Retrazo. Volví a dibujarlo. Mira, el pollo ya aparece con largas jodidas. Es verdad, porque no juega el pollo. Vamos, a tope. O sea, en esta bola es con este. Bueno, es porque... Uy, colina, eh. Gol. Muy buena piedra. Mira el moto esperando ya. Hasta luego, eh. Es un esperador. Hijo de puta. Te voy a minimizar. Venga, minimiza, que hay que separar las descargas. Las descargas, dale. Se cree que tiene fibra el chaval, ¿sabes? Que no, coño. Que bueno, me lo puedo permitir jugar mientras que abajo. Gol, pero que le va mal. Le va fatal. ¿Que le va fatal a mí? No. Me da apoyo. ¡Vamos! Impresionante. ¡Vamos, compañero! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos, compañero! ¡Ah! ¡Joder! Mierda, tío. Me ha agachado y... Papu. 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 Buen intento para tu vida. ¡Viene la bomba! ¿Tenéis el de Fusa? El Sedax. El Sedax. Si. No os la vais a comer, eh. ¡Hosties! No hacía ni falta que se la tirase. Iba a fallar. Que rico Lino. Fosco Lino. ¡Ay! Uy, la caja, uy, la caja, papu Hostias, que rico Eh, hola He subido Que sucio Quería subir igual Quería subir para ganarte Joder, como me lo quitas Como me lo quitas si has pasado después Joder, vamos la puta Soy el servidor, así que no me vengas con milongas Hostia, puta bicho, como corre tanto Si es que no sé que coño ha hecho, tío Me ha cogido el item Dalele para adelante Dalele para adelante Ayer, pavo Y se me queda clavao encima Y el moto se tira No es difícil Vamos, me voy a comer un caramelito de mento Para celebrarlo Vamos Oye, vamos a arreglarlo del ping de pollo Aquí jugando hasta que gane el puto pollo, loco Yo es que como tengo la playa tan lejos Espero que nos quitéis la camiseta, eh No os quiero ver Yo como tengo la playa tan lejos Voy a ir a la de Santa Pola, ¿sabes? Santa Pola Joder, y se le lanza al que la esquiva Hay que joderse El otro ni se ha enterado Se la lanza lo único que se ha agachado, tío No Un buen gancho, he tirado, eh Joder, que es el mío Venga, vamos a morir todos, ¿no? Rayy Sí, 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 sí A ver si es verdad No, no valí yo Hombre, yo lo mismo me libro, eh Ya os lo digo Ya vienes ya Yo también me libro, eh Hostia, el pollo, que está tope, eh Tira el gancho ya para que se agache Tira el gancho ya para que se agache Se agachó, eh Joder Vamos, compañero Hijo de puta Con alevosía lo ha lanzado, eh Vaya liada que he hecho Vaya, que liada que he hecho Vamos, compañero Que el pollo se salva Pollo, está tope, eh La bolita, la bolita ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Mi puta madre Pollo, es que baja por mí siempre, tío Pollo, dices No, tío, no, hijo de puta Ha sido tu pollo, ha sido tu seguro, pollo Pollo, te amo Viene negro el pollo, eh Siempre por mi pollo, tío Siempre igual Un saludo para Andrea Quiroga, pollo Saludo Saludo Menos mal que estoy ya dentro Oh Hola Me lo ha liado Un saludo para Andrea Quiroga Pues me he chocado cinco veces, eh De cara al pico esquina Impresionante, compañero De cara al pico esquina Go Tío, el pollo no me jodas que corre más lento que la mierda Joder, hostias La mierda no corre, no, la mierda está quieta No, la mierda Spam Mira, ha hecho todo el spam No me ha gastado el gancho para nada Vamos, compañero Hostia, me la ha saltado Que bien Que no, eh Se lo podéis intentar y tal Ya He intentado He intentado Aún así creo que muero Mira, mira, vamos a igual La misma con... Ah, bueno, ahora ya La misma con... ¡La vienes ya! ¡Qué haces, pollo! ¡Me hagas tu puta madre! ¡Adiós, habéis chupado! ¡Adiós, habéis chupado! La estaba esperando desde hace media hora Agachándome yo ahí a lo loco Tío, el pollo va por misil No, no, joder ¡Vos hay moto, eh! ¿El moto como carguea? Es que ya se ha hecho un mal momento para tirar el... Joder, colega, no hago uno de estar bien, eh Es que ese no era sitio para el gancho, pollo Tío, ya vienen, ya Se salta todo el cabrón Me ha salto todo ahí, no sé, venir como al mapa ya ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! Tiraba con el pollo y te da impulso ¡Joder, el pollo, eh! ¿Cómo saben, sabrón? ¡Piii! 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 ¡No, hijo de puta! ¡Poi! Me espera para coger al pollo ¿El pollo enfría, el pollo congelador? No El pollo enfría El pollo no congela ¡Piii! ¡Piii! ¡Hala! ¡Hala diga este pollo, tío! Me pasó de fernada Tío, tengo en Steam un montón de gente Se juega al de División ¿En Steam? Sí, hombre, que me salta que está jugando al de División Porque para yo En Steam no lo compra nada en Steam Pues será que le gusta el juego, ¿no? Digo yo Es curioso, eh Un juego que me gusta tan poco le puede gustar al otro tanto Lo que es la vida, eh Lo que es la vida, eh Venga, hasta luego, eh Venga, compañero Suerte Buena bichita Bueno, pues ya si eso me deja ahí ganar Hombre, más pena ganar tú solo Suerte No, no Si yo no te he dejado A mí siempre me dejan eso Vamos, compañero Impresionante zancadilla, ¿vale? Joder 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 No puede ser, loco Joder Joder Encima me como la caja No puede ser Eso dijo Moto cuando se comió la polla Digo ¡Hipo de puta! ¡Roll! Estamos muertos, pollo No sé si me escaparé yo Abrirme por aquí Dabro, dabro El Moto se escapa, es un escapito Vámonos David Copperfield No, ya no Vámonos Vámonos Like a boss Like a boss Bost Vamos, compañero Vale, era primero Ala, ala, ala Venga, triple caja Está fuera, mato eso No, no No El pollo se salta todo el boss Salta todo el boss Hostia, se la juega con el spam y le sale al puto Moto Impresionante Hostia, quieren cerrarlo por aquí Hostias, puto pollo de mierda Vamos, compañero Tiene por lo menos No, pollo de mierda Qué fuerte tiene Qué suerte tiene La quieres liar, pollo, tío Buena pollo Mi papa estaba fuera Regálale la partida, tío Buena pollo Yo tiro el gancho Tú A mí Siempre confío en ti, pollo Te ha dado medio kilómetro, hijo de puta Pues tiras el gancho en el puto peor momento que hay Mira, como ahora, ¿lo ves? Lo tiro cuando puedo, que si no luego pierdo y no lo tiro Cuando puedo, dices Pero si has perdido igual Si es que no mejor Lo usas para perder igual Lo haces siempre igual, tío Pero el que más da, que lo uso y ya está Pues vale, pues muy bien Pues regala partidas Si es que, tío Pero si me da igual no gano yo Gana el que va primero y ya está Ah, vale, pues muy bien Pues eso es regalar la partida, pollo Eso es lo que te estoy diciendo Mira otra vez Muy bien Tendréis culpa de cabello Tendréis culpa de cabello Hostia ¿Te guardas elices por luego, pollo? Joder, loco Vamos que yo estoy con pollo, eh ¿Qué que le estás contando tú a él? Uy Pues casi vuelve a hacer lo mismo, o sea Un poco le ha faltado Está apurado No lo has visto lo que he hecho Hostia No llega, no llega, no llega Tranquilo, al pollo le puede la presión Uy El pollo ha mejorado mucho, chaval Ya tío, se nota, eh Se nota, hay un par mundial Todo el cuerpo de pincel Hostia Ahí tú por atrás Hostia, estamos tú por atrás Y se cuente de dónde iba Porque iba por mí Mi potrita, eh Joder, la caja Yo iba por ti, pero sí ¿Puedo comer todo luego, la gracia? Las pollo, te doy un empujón No, qué bueno Comí en la caja esa Joder, en la caja esa Vamos compañero Impresionante Voy a hacer un pollo Uy Me dice Rigo, ahora mismo Ahora mismo, ¿a qué le ha preguntado? Motomanco, hijo de puta No hagas el No sé qué, cabrón El puni-hop Y fuera Hostia, ¿qué ha pasado? Se me ha bugueado Se me ha bugueado ¡No, no! Menos mal Menos mal, compañero Vamos compañero Que no como todo genio Joder, que te callas Rigo, gilipollas Que me estás desconcentrando Rigo, gilipollas Con tu padre Con tus muertos, trojivo Me cago en tus muertos Ya está, te lo he escrito Hostia Estos толeta Se me a pegar a mi Pee, peee, peee Pee, peee, peee Pee, peee Adiós Un saludo para Andre Y para Quiroga Joder, estoy quedando con dos mini rondas En cada partida, eh Tiri, pi Si Siempre a las puertas ¡Me cago en la puta! ¡Lasta la puerta! ¿O qué? Hostia, esta hacía eones. Ya lo ves. ¿Eones o más? ¡Ah! Por eso unos huevones marijones. ¡Vamos, compañeros! Con la mano fuerte en la cara. Me confundo con todos los personajes ahora, eh. Me confundo con todos los personajes. Claro que es problema mío, por eso os lo digo. Hostia, ¿cuidado, moto? ¡Cuidado, moto, que me ha cargado el demonio! ¡Venga, tío! No, no me jodas, miros a la puta, a los dos. Uno tropezando, se se libra, y el otro salto, uno retomando. ¡Qué jodos! ¡Vamos, compañero, que nos libramos! ¡Vamos a ver que lo tenemos! ¡Lo tenemos ya! Mira cómo voy a ganar, pollo. Vamos a ganar, venga. ¡Qué vacilón, hija de puta! Vaya pa' allá. Le he llevado cierta ventaja. A mí eso en el speedruns no me lo haces. Eso en el speedruns cuando vayas ganando no me lo haces, eh. Tío, ¿por qué siempre se la tira el único que está agachado? Es que no lo entiendo. Porque está agachado siempre. Antes iba a todos, tío, el puto gancho. Ahora solo va a uno y ala. A tomar por culo. Y ala, al pan vivo. Al lanzamiento del pan vivo. ¡Vamos, compañero, que el pan vivo a primero! ¿Vas a volver a hacer la misma, o que la del partner? Se la voy a hacer mejor a una. Tiene camino, eh. Se la voy a hacer mejor, mira. Tiene camino. ¡El último momento! Vaya, Pambi. Ya tienes intramoto. Ya ha pillado por cero, coma. Ya tienes intramoto. Ya tienes intramoto. De verdad, me doy con la cabeza, con la pinche cabeza. Joder, no he hecho el truco, macho. ¡Ay! ¡Vamos, compañero! ¡Estamos arriba, pollo! ¡Estamos arriba! ¡Vamos a por ellos! ¡Compañero! ¡Compañero! ¡El pollo y la presidiaria de toda la vida! Nunca he sabido subir yo por aquí. ¡Oh, joder, que hijos de puta, eh! ¡Vámonos, compañero! ¡Vámonos, compañero! ¡Vaya, Pambi! ¡Vaya, Pambi! ¡Vaya, Pambi! ¡Yo no tengo stun! Lo tengo quitado. Lo tiene quitado porque le da tanto. ¿Para colar sin querer o qué? Claro, me daba sin querer muchas veces. Da igual, si te quedas quito. ¡Mira cómo pollo! ¡Mira, compollo! ¿Pero qué cojito hace este? ¿Pollando en el aire, tío? ¿Qué pasa? ¿Compañeros? ¿Qué pasa, compañeros? ¡Oto, la caja esa muy bien, eh! La piedra esa también. Pero es que le ha dado la caja y no le ha parado. ¿Qué caja? A mí no me ha tocado. Vamos, compañero. Lo tenemos. Es que tu pantalla importa una mierda. Estamos a tope con el sirope. Pepe... Pepe... ¡Ohh! ¡Vamonos! ¡Compañero! Me quedé. Me quedé buk. Pero el misil sigue, eh. El misil creo que va a papoyo. ¡No, es pa' mí! Papoyo, sí. Bueno, me ha puesto en mi sitio. Pepe... ¡Joder! Joder El pollo y la presidencia Joder Me bajas eh Tío es Kinshi Toma caca, gilipollas Kinshi wey Llega a la que va a liar el pollo Llega a la pollo El love del mundo eh La que quiere dar el primero y me dará a mi Vaya en el pollo que vaya Vamos compañero Que todavía no estoy muerto Que puta potra Le he dado el turbo justo gilipollas Por eso te digo que potra Ni le habia visto que le habia explotado En la pantalla En mi pantalla no se veia Mi pantalla no importa Mi pantalla no importa porque soy el server amigo Compañero Habitsu la lía con el misil Se lo revienta en su puta cara Es la intención que tengo la verdad El liarla no hay mas sentido Ya, ya, aquí no Aquí es mal sitio el megas No, no te hago caso Aquí es buen sitio Le das justo, le das justo Vamos compañero Tenia razón ha dicho No te servia de mucho Correcto Yo creo que me vas a matar ya A ver si yo te he cogido Uff Que mal ha ido Vamos por la musica Aquí gana el que no comete la musica Ya ha cometido uno Ah no que seguia vivo Lo se tomando antes Vaya pinche wey Que weon Buen cuya Bueno y como habiamos dicho El ganador del gameplay completo soy yo Venga Que proba Que proba Ha ganado Va al una Va al dos Una bicho y una yo puede ser Dos a bicho Una bicho Dos yo De menos una Vale Pues asi quedamos Hasta la semana que viene Venga Hasta luego Venga hasta luego